lo que parecía un momento de éxito profesional para Maciel Taveras, resultó en un momento incómodo luego de que una guardia de seguridad le impidiera modelar durante su paso por la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Cannes, en Francia. Los hechos ocurrieron cuando la actriz y modelo de origen dominicano llegó al cine principal, cuando subía por las escalinatas, de color rojo donde todos los famosos posan, quiso acomodar la enorme cola de su vestido, de nueve pies, 2.74 metros, con la imagen de Jesús impresa. El traje fue diseñado por Gianina Azar. De pronto, una mujer del cuerpo de seguridad se acercó y comenzó a llevarla con el brazo hacia la puerta del teatro, evitando que se detuviera para que pudiera ser fotografiada por los periodistas gráficos presentes. Taveras no dudó en seguir luchando por dejar que su atuendo se luciera como correspondía, pese a que la guardia continuaba evitando que pudiera posar, incluso le puso el brazo cerca, a lo que la famosa reaccionó y le dijo algo visiblemente molesta. Quien fuera Miss República Dominicana 2007, llegó al final de las escaleras, acomodó la cola y posó pese a que la mujer trató de impedirlo. El video con este momento se hizo viral y ahora, la artista se pronunció al respecto. Dios mío, luego de la semana más increíble de la historia de mi vida, estoy de vuelta en Hollywood y debo confesarles que estoy maravillada de ver nuevamente la mano del poderoso gigante siendo el más increíble estratega y publicista de la historia. En el momento uno no comprende la oposición, luego Dios como padre bueno, justo y de grandes detalles se esmera y usa todo a nuestro favor, wow, escribió Taveras en su cuenta de Instagram. He recibido miles de mensajes de todas partes del mundo. Nos continúan publicando en todos estos medios internacionales. La famosa, además del apoyo público, recibió el respaldo de la actriz Callie Rowland, que también sufrió un trato similar de parte de la misma Guardia de Seguridad y a quien denunció públicamente. No olvides suscribirte y darle like para más contenido.